No tengo dudas, no habrá más nada después de ti Eres lo que le dio brillo al día a día Y así será por siempre, no cambiará Cuando apareces, desapareces Todo lo que me daña Y me parece que las palabras Llegan sin preguntar Este camino no tiene final Llévame a donde vayas Buen día para vos y para toda la gente que te sigue en este espacio Que brindas vos como periodista Sí, realmente Walter te iba a comentar El tema de este gobierno provincial Realmente fue muy discriminatorio con las comunas no afines al partido gobernante Eso lo sufrimos mucho Yo el otro día, como te comentaba antes, en privado Tuvimos una reunión en el Comité de la Unión Cívica Radical Ahí en Santa Fe Con el Foro de Presidentes e Intendentes Comunales Radical Y realmente fue Que vino Nuestro próximo gobernador Que va a ser Massi Pujaro Y bueno, se le planteó todas las inquietudes De todas las Las peripecias que estamos pasando Los Presidentes e Intendentes Comunales Presidentes Comunales e Intendentes Perdón Radicales Sobre el tema de todos los proyectos que presentamos Tanto en Obras Menores Planes Incluir Argentina Avanza Que no somos No tenemos la respuesta De los otros Presidentes Comunales e Intendentes Del partido gobernante Eso por ahí lo que A nosotros nos duele mucho Porque Como te decía Presentamos muchos proyectos Y no tenemos Repuesta Como nosotros quisiéramos Nosotros presentamos proyectos Para tres cuadras de cordón cuneta Y estabilizador granular También presentamos Por el Plan Incluir Hacer la iluminación LED De la ciclovía Que está a la entrada del pueblo Que es una extensión de 866 metros También presentamos Para tres cuadras de pavimento En lo que es Acá en la localidad Del Plan Argentina ASE Y bueno Realmente Es muy muy lento Los trámites Cuando nosotros vemos Como te decía Que otras comunas Vecinas Municipalidades Ya tienen Las obras en ejecución Y algunas también Terminadas Cuando nosotros O sea Presentamos los proyectos En la misma fecha O a veces anteriormente ¿No? El día lunes Viajé a Santa Fe Estuve En el Ministerio de la Producción Estuve en contacto Con Martín Fernández Que es Un Señor que trabaja A la par de Matías Giorgetti Tengo que destacar O sea De Matías Giorgetti Que siempre tuve Muy buena respuesta De él Y su equipo Y bueno Estamos en plena Tarea De levantar Se van a hacer Tres trazas Lo que es El distrito De Grutli Grutli Tiene una extensión De 16.800 hectáreas En estos momentos Tiene 22 tambos De los cuales Esos 22 tambos Están en una producción Diaria De Entre 120 y 125.000 litros De leche diario Y realmente Es un problema Cuando Tenemos Grande lluvia Y eso Sacar la producción Nosotros tenemos Una empresa acá Que produce En estos momentos 55.000 litros Diario Que Este Cuando llueve Tienen que sacarla Con dos tractores Y realmente Los caminos Quedan en un estado Dijamos De Probable Que Después Cuando se seca Nos insume Muchos gastos De combustible Y de maquinaria Y bueno Están esas tres trazas Que es un total Casi de 21 kilómetros Y bueno Estamos trabajando Fuertemente En lo que es El cuneteo Y alteo Y bueno Nos han prometido Que la semana que viene Van a firmar El convenio Y bueno Realmente Para La colonia De Grutri Fuera Muy muy bueno Porque Hace muchos años Que los productores Están esperando Una obra De tal magnitud Y Realmente Fuera para mí En lo personal Los días de lluvia No tener que pensar Como los productores Tienen que relegar Para sacar la producción A los camiones Que llevan La producción A distintas Usinas De localidades Vecinas Víctor Sabemos que Bueno En muchas de las comunas Hay muchos candidatos Que son Allegados al gobierno Que están queriendo Meterse De lleno En lugares Y que Hoy por hoy Hacen promesas Vanas Que no van a poder Llevar a cabo ¿Cómo se trabaja Para recuperar La confianza De la gente Y para que Bueno Que la gente También Hablarle al público Televidente A tus vecinos Para que Bueno Puedan comprender Que todo este camino Recorrido Lleva un tiempo Y que Se viene trabajando Y que La idea Y la intención Tuya Es seguir trabajando Para la gente De Rutri Si No Obviamente Walter Tenemos Yo diría Ya Nuestro próximo Gobernador Va a ser Macipullaro Que Yo ya he tenido Tres encuentros Con él Planteándole Todo Lo que nos hace falta Acá en Rutli Una de las cosas Que más no hace falta Es tener Cloacas También De poder Hacer Lo que es En el sentido De la recolección De residuos Hoy en día Con la contaminación Nosotros tenemos Lo que es La recolección De residuos Queda A cielo abierto Si bien se hace Un apartado Todo lo que es Digamos Elementos De aluminio Todo eso Se hace Un apartado Pero Realmente Hoy en día No se puede Seguir Con todo el tema Del Ambiente Del cambio Climático Tener un basural A cielo abierto Dejame terminar Lo que me habías Preguntado Con el tema De las elecciones Bueno Yo en las primarias Perdí por 55 votos Y bueno Lo que quiero Es que Que la gente Me apoye Quiero Tener la probabilidad De tener Un gobernador Afine a nuestro partido Como es Massi Pujaro Y bueno También está la probabilidad De poder Tenerlo A Marcelo De La Porta Como Senador Del departamento De Las Colonia Eso fuera Un gran acompañamiento Para poder Realizar Los proyectos Que uno Tiene Presentado Y los posibles Proyectos Que uno Quiere presentar Yo Lo que siempre digo Yo no quiero Prometer cosas Que no pueda cumplir Porque en mi vida Siempre me he manejado De esa manera Nunca quise Que a mí me prometan Cosas Y que no me las puedan cumplir Y yo a través Como presidente Comunal Los proyectos Que vamos a presentar Para la elección Que se viene Para septiembre Definitoria Es presentar cosas Que nosotros Realmente Las podamos Concretar Eso de parte De lo que De la política Y bueno Volver a reiterar Que necesito El apoyo De la gente Quiero seguir Dos años más Y bueno Poder Emprender Nuevos proyectos Y poder Realizarlo Porque uno Puede presentar Un montón De proyectos Pero a veces Como lo hablamos recién Con las trabas Que uno tiene A veces Políticamente Uno no los puede Llegar a concretar Con el tema Y bueno De hecho Están Acusados De cuatro robos Que hubo acá Los otros De otra banda Que operaba Que eran Oriundo de Esperanza Que bueno Habían Llevado a cabo Robos Hasta en Venado Tuerto En San Genaro Pero bueno Hoy en día Tenemos la policía Tenemos al comisario Nicolás Fauré Que es una gran persona Que es una persona Que está muy abocada Al trabajo Con todos los Demás miembros De la fuerza De la policía Hasta ahora Estoy muy conforme Con el equipo Que formó A la policía Tanto de acá De Grutli Como de Grutli Norte Y bueno Habíamos tenido Hace unos tres meses Una reunión Acá en la comuna Con el señor Martín Molina Que es el jefe De jefatura Del departamento De Las Colonias Donde Habíamos aclarado Muchos Muchos temas Que habíamos tenido Muchas discusiones Y bueno Tras esa reunión Pudimos Conseguir un móvil Una camioneta Nissan Frontier Modelo 2023 Con 22.000 kilómetros 4x4 Así que hoy en día Lo que es En la parte De móvil Estamos muy bien equipados Con una camioneta Ya como te comento Te comenté Una Nissan Frontier Modelo 2023 Y una Chevrolet S10 Modelo 2019 Que la había conseguido Jimena Sen Quien hoy en día Es diputada Que la había conseguido A través del Ministro de Seguridad Por aquel entonces Que era Massi Bullaro Víctor Cerrando nuevamente La nota Y este programa Va próximamente Ahora en 15 días Así que Dejarte la cámara Encendida Para que puedas Recordarle a la gente A los vecinos Que se acerquen A la comuna A charlar con vos Que se acerquen Antes de las elecciones A ver el nuevo proyecto Que tenés Para Para Gruti Con el gobierno De Massi Bullaro Y con Un gobierno favorable Que pueda Dejar los fondos Suficientes A la comuna Para que pueda Seguir creciendo Bueno Lo que le pido A la gente Que me apoye Acá la gente Del pueblo Como lo decía Recién Es un hecho Para mí Que Massi Bullaro Va a ser Nuestro Próximo gobernador Y es una persona Que se ha caminado Toda la provincia Sabe Del norte Centro Y sur De la provincia Sabe Las realidades De cada comuna Y municipio Así que bueno Que nos apoyen O sea Que Voten A Massi Que también voten A Marcelo de la Porta Nuestro candidato A senador Del departamento De las colonias Y bueno A mí como presidente Comunal Y como les comentaba Hay muchas Muchas ideas Muchos proyectos Que uno tiene en mente Pero también Como te decía Uno no quiere salir A prometer cosas Que no pueda cumplir Así que bueno Walter Muchísimas gracias Por tu visita Por siempre estar presente Y difundir Todo lo que es Lo que se hace Y lo que Venimos haciendo Acá en la localidad De Grutri Bien Seguramente La gente Los vecinos Harán Una evaluación Pero sabemos Que venís Trabajando mucho A pesar de tener Un gobierno en contra Y que bueno Desde la producción De mi programa Abriendo Caminos TV Nacional Desde toda América Espor y Canal 13 Buenos Aires Seguir apoyándote En este cargo Que estás ejerciendo Para un futuro De Grutri Mejor Bueno Muchas gracias Walter Nunca imaginaste Ni creíste Que algo de esto Pasaría Que un amor Prohibido De repente A tu vida Llegaría Que no es posible Tanta pasión Que sin darte cuenta Involucraste al corazón En las caricias Que en aquellas noches De placer Donde cumplí Tus fantasías Y me preguntas ¿Qué siento yo? Yo te siento Solo mía Porque sé que estando Lejos de mis besos No te olvidas Porque sabes Que si vuelves Puedo amarte Sin medida Y por eso Soy tu amante Todavía Y te siento Solo mía Cuando bajas La mirada Así se cruza Con la mirada Porque temes Que tus ojos Te delaten Si me miras Y revelen El secreto De tu vida Yo te siento Solo mía 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 Solo mía Hola, muy buenos días Walter La agradecida Soy yo Por tener siempre presente A nuestra comunidad De Colonia Margarita Bien Sabemos que es un año electoral Importante para ustedes Pero también Se vienen generando Obras Gestión Que vienen realizando A lo largo de un largo tiempo De este tiempo de trabajo De estos dos años Y que bueno Que puede comentarle al público Cómo se viene Con la gestión Y con las obras Que viene realizando Bueno Es una comunidad muy pequeña Como siempre lo digo Nosotros el sostén De esta comuna Es Si bien la coparticipación Que le corresponde A la provincia De enviar Si bien también Es el productor La tasa por hectárea Aquí tenemos 14.000 hectáreas Entonces bueno Eso ayuda muchísimo A la comunidad Se está trabajando Mucho en el campo Y bueno También lo que se recauda Del pueblo Es muy poco Porque nosotros La tasa urbana Es cada dos meses Y es un mínimo Que se cobra Así que bueno Con la colaboración De los productores Del campo También se están haciendo Obras aquí en el pueblo ¿No? María Importante también El desarrollo Que está teniendo La localidad Debido bueno Sabemos que está En reparación nueva La ruta Que va a llevar también La ruta A ruta 20 Y bueno ¿Cómo está el tramo? Bueno Muy bien Fue muy rápido Esta obra Que nos conecta Con la localidad De María Juana Hacia el oeste Nosotros estamos En el medio Como quien diría De dos pueblos importantes Que hoy bueno San Vicente Ciudad Nosotros aquí Como decimos En el medio Y María Juana Que estamos A 10 kilómetros También de la localidad De María Juana Solamente para completar La ruta esa Quedan 3 kilómetros Que bueno En septiembre Tendría que estar Finalizada Es lo que Me dice la gente Que está a cargo De esta obra ¿No? ¿Qué otro tipo de obras Se vinieron ejecutando? Sabemos que hay Un nuevo centro de salud Están con veredas Estuvieron con luces LED ¿Qué es lo que Vinieron haciendo? Bueno Nosotros El 10 de febrero Inauguramos Un nuevo centro de salud Que consiste En 95 metros cuadrados Donde está el consultorio Del doctor Enfermería La sala de De la administración Y la sala de espera Y cuenta con dos baños Baño para el personal Y un baño Para los pacientes Y también Es un baño Que está Adecuado para las personas Con discapacidad diferente Este es un proyecto Que se hizo De De Nación Argentina hace El monto En ese momento Del dinero Eran 6 millones Perdón 7 millones 646 mil Con centavos Que no recuerdo En este momento Pero bueno La comuna Aportó dinero Hemos hecho almuerzo Cena Para poder también Terminarlo Porque nosotros El 28 de diciembre Teníamos que dar La finalización De obra Y se estaba debiendo Un 40% Todavía De esta obra Si bien Todavía falta Cobrar un 10% Y el 10 de febrero Lo inauguramos Como bien Vos también decís Se están haciendo Todas las veredas nuevas En la plaza Que eran 500 metros De vereda Bueno Y esto también Agradecerle a la empresa Que está parando Aquí en el Obrador Que es la empresa Que está haciendo La ruta Edeka Que bueno Nosotros no cobramos El alquiler Para que ellos tengan Su maquinaria En el corralón Entonces bueno Nos dan lo que es Arena Piedra Y porlan Y solamente Nosotros estamos pagando La mano de obra Del albanil Que tiene también Un ayudante Un chico de la comuna Por la mañana Así que bueno Se están terminando Finalizando Las veredas de la plaza Están quedando muy lindas También se van a colocar Ocho farolas En el centro Y también bueno Muchas Hemos colocado Mucho de luminaria LED Que también todo Sale de las arcas De la comuna Esto no María Conociendo la problemática De seguridad Que tiene la provincia Con Rosario Con Santa Fe Con las ciudades grandes ¿Cómo está hoy La seguridad acá? No Nosotros estamos Muy bien Tenemos tres policías A cargo Donde también En ese equipo Hay una mujer policía Muy conforme Hace poquitos días Le entregaron Un móvil Si bien usado Que es de aquí De la ciudad De San Vicente Bueno Nosotros también Siempre colaborando Cuando necesitamos Necesitaron Cambios de cubiertas El otro día Unos respuestos Que también Necesitaron Cambiarle a esta camioneta La comuna Siempre colabora En este sentido Y bueno Siempre digo Y hablamos Con el jefe de policía Que la comuna No tiene ningún problema En colaborar Viendo como ellos trabajan Cuando se los necesita Están Y bueno El recorrido Si bien también Tiene que Recorrer la zona rural Y bueno Los productores También están Conforme con esto Sabemos que es un año electoral Pero bueno A la vera De lo que se espera De resultados Que ya han estado Ahora en elecciones primarias Seguramente Tendrán un nuevo mandato ¿Qué probabilidades hay De poder seguir Con la cantidad de obras Que vienen realizando En la localidad? Nosotros en Nación Nos hemos dirigido A Nación Porque bueno Nosotros con la provincia Como saben Nosotros Representamos El partido Socialista Somos Color político Distinto A la provincia Estos cuatro años No la pasamos Muy bien Muy bien Porque bueno Proyectos que presentás Teníamos un plan Incluir Del 2021 Que eran veredas Las cuales eran Para la plaza Donde también Nos conectaban Con la escuela Que tenemos Una escuela Solamente aquí Primaria Todavía no hemos recibido Ese dinero Caminos de la ruralidad He presentado También preguntado Porque hay productores Obviamente Que están interesados Hasta el día de hoy Estoy esperando Que me contesten La verdad que siempre digo Sea en el lugar Que te toque Político Estar cumpliendo Presidente Intendente Lo que te toque Y para un gobernador Yo creo que también Hay que gobernar Para todos Por igual En un pueblo No vemos No sabemos Quien nos votó Y quien no Y bueno Entonces que hacemos Tenés que Para todos Por igual En una comunidad Trabajar Pero bueno No es así Nosotros Como te decía Tenemos presentado Dos proyectos En Nación Que es Nos darían 20 millones de pesos Para terminar Cordón Cuneta Donde había Para terminar De conectar En otras cuadras Para también Para conectar Que es cerca De la escuela Y también Tenemos presentado El proyecto De agua De red domiciliaria Que este mes Terminamos De pagar La última cuota Del proyecto Enenos A eso ¿Qué nos faltaría A nosotros Que nos faltó Desde que Iniciamos De querer Estar al frente De nuestra comunidad Vivienda Bueno Ver que cambie El gobierno Y que bueno Que nos atiendan Y ver como Podemos hacer Porque bueno Para hacer Lo que es Viviendas Globales Y viviendas Si bien la palabra Lo hice De lote propio Se necesita Un recibo De sueldo Y bueno Eso es lo que Me estaría faltando Y seguir trabajando Y bueno Lo que nos den Para nuestra comunidad Bienvenido sea ¿Cómo está El personal De la comuna Hoy? Bueno Nuestro personal Como siempre digo Agradecida Aquí dentro En la administración Trabajan tres chicas Y bueno Afuera En el corralón Que son los muchachos Hay siete Y bueno No Muy agradecida Con el equipo De trabajo Que tenemos A mí Quien me acompaña Todos los días Aquí Es el tesorero Que bueno Llegamos Somos los primeros Que llegamos A la comuna A las siete Menos diez De la mañana Y bueno Nos vamos a la una Con todo el personal Cuando se cierran Las puertas De la comuna Yo creo que No sé Es la forma De trabajo Nuestra Y así Debe funcionar La responsabilidad Es mía Y bueno Irme tranquila A mi casa Cuando todo el personal Se fue Pero agradecida Con el equipo De trabajo Que tenemos María Felicitarla Por todo lo que Viene haciendo Por Colonia Margarita Y bueno Decirle Que la vamos a ir Acompañando A lo largo De nuevos mandatos Seguramente Para Seguir difundiendo El crecimiento De Colonia Margarita Que ya se viene Trabajando En esta gestión Y que bueno Que cada paso Que da Es un paso nuevo Para la Colonia Bueno Muchísimas gracias Walter Serán siempre Bien recibidos Te lluvia en mi desierto Patria en mi destierro Sol en mis inviernos Fuiste calma En mi tormenta Entre sueños Y plombesas En las fiebras De mis noches Fueron tus caricias Como un paño frío Aforzada Mis errores Fue tu indiferencia Mi peor castigo Hay amor Hay amor Que no daría Por estar contigo Que con tus besos Cambies mi destino Que seas Casi parte de mi Mirás Y un verso de tus ojos Me lo cuenta Todo Me hablas Y me preguntas al oído Si te quiero un poco Me abrazas Si me faltas La mañana Nunca llegará El silencio Truena Como el mar En tempestad Tienes que saber Que nadie Ocupa Tu lugar Si me faltas Si te vas El sol Llegar Sin decir A vos Y tanta claridad Será Tan solo Y no Eres Lo mejor Que me pasó En la vida No tengo dudas No habrá más nada Después de ti Eres Lo que le dio brillo El día a día Y así será Por siempre No cambiará Hasta Llegar 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 Gracias por ver el video.